Son las cinco en la mañana, yo no he dormido nada Pensando en tu belleza, loco voy a parar El insoño es mi castigo, tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía, no viviré en paz Muñeco, no soy tu novio, pequeño y nuevo hermoso Y sé que él no te quiere por su forma de hablar Además tú no lo amas, porque él no da la talla No sabe complacerte como lo haría yo Pero tendré paciencia, porque él no es competencia Por eso no hay motivos para hoy respetar No, tanto temor, tus palabras, tus promes Un día se volverán Si con el tiempo, nuestros caminos se separan Una prendra mi lugar Y tú olvidarás nuestra historia Bien vestida y en mis besos, pasé por tu colega Mon cœur a trop souffert, je ne veux plus me faire de mal Te busqué, no te encontraba, y eso me preocupaba Y a plus rien a hacer, no tu devrías tomber la page Pero no tenía tu número Non, no, tanto temor en mis besos, pasé por tu elegir la página Y se cita pa'l psiquiatra, a ver si me ayudaba Pues ya no tengo amigos, pues solo habla de ti Lo que quiero es hablarte, para intentar besarte Será posible que de una obsesión uno pueda morir Disculpa si te ofendo, pero es que soy honesto Con lujo de detalles, escucha mi versión Que des mots, que des mots, ce n'est qu'illusion Que des mots, que des mots, c'est une obsession Que des mots, que des mots, ce n'est qu'illusion Que des mots, que des mots, c'est une obsession